Nosotros estamos aquí, hicimos previamente una invitación a la ciudadanía en general, no nada más a las mujeres o a las personas que han pasado por esto. Se tenía prevista una marcha para las 10 de la mañana, partiendo de aquí de Pepsi hacia la presidencia. Nosotros lo que estamos exigiendo es justicia. Nosotros somos familiares de Jennifer García, una de las mujeres fallecidas en días pasados que fue secuestrada y aparecida muerta. Lo que queremos es el apoyo, que no seamos apáticos a todos estos casos. Yo lo digo en mi persona, yo también ignoraba publicaciones, ignoraba chicas que desaparecían y demás personas hasta que me tocó con amigos directos, con familiares, con todo. Entonces ahorita lo que estamos previendo es una nueva invitación, una nueva convocación a que nos apoyen el día 10 a las 9 de la mañana para ahora sí retomar la marcha aquí mismo, aquí mismo partiendo de aquí de La Glorieta, que nos apoyen, que no nos ignoren, que no nos minimicen. No sé por qué no llegó la información completa, no sé por qué no llegó más gente, no les importó. Nos estuvieron poniendo muchos comentarios negativos en las páginas, pero a fin de cuentas aquí estamos. Aquí estamos a lo mejor pocos o pocas a las que sí nos importa, a las que sí hemos perdido familia y amigos. Y es lo que queremos ver, que esto se difunda y recibir más apoyo de toda la ciudadanía. Al fin de cuentas, así como nosotros nos tocó llorar en nuestra familia, no queremos que más familias sufran, no queremos tener miedo, no queremos estar resueltas, optar por otros medios. ¿Por qué? Porque nosotros somos una familia europense y una familia europense es toda la comunidad, no nada más algunos, todos tenemos hijos y todos tenemos esposo, todos esposa, somos tías, somos primas, somos hermanos en Cristo, cuñadas, todo. Entonces esto no debe de tener límite ni nos debe de dar miedo porque estamos haciendo las cosas por la paz absoluta de todo Michoacán. Aquí nos importa Europa porque somos aquí nacidas en Europa y porque amamos a Europa y también nos debemos amar entre todos a nuestro prójimo, a pesar de que estemos pasando estas penas tan grandes, debemos de ser fuertes y unidos y no tener miedo y levantar la voz. Y a las autoridades que nos apoyen, que no están solos, tenemos que hacer también nuestra parte porque no es culpa de las autoridades, tenemos que unirnos y dejar atrás cualquier cosa que no nos guste acerca de ellos. ¿Cuántos casos de desaparecidas han tenido? Nosotros, en nuestra familia, no es la primera víctima de toda esta delincuencia, perdimos también un sobrino que llegó en el momento equivocado y a la hora menos esperada lo perdimos también, nos le dieron un balazo en la cabeza arriba de su moto y fueron muchísimas cosas las que nos arrollaron a no dejar que vuelva a sufrir otra familia europense o de cualquier lado del Estado y de todo México. Necesitamos alzar la voz, pero la voz con conciencia, con respeto, con amor al prójimo y esperando que todo esto llegue a difundirse en todo el Estado, en todo el Estado y que no tengan miedo que aquí estamos y mano a mano tenemos que salir adelante de todo esto. ¿Y de las investigaciones qué les dicen? De las investigaciones yo he estado, pues ahora sí que respetando lo que la ley impone, lo que la ley establece. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, todo esto es para respetar, para unirnos, para valorar, para tener amor unos con otros, porque esa es la diferencia, se han perdido muchos valores y muchas cosas en las familias, pero podemos rescatar, ¿por qué? Porque necesitamos querer y que nos quieran y querernos.